Sí, comenzamos hoy la campaña de vacunación antigripal a nivel de toda la provincia de Córdoba, tanto en la capital como en el interior, 40.000 dosis pediátricas, 90.000 dosis de adulto, la primer tanda y la disponibilidad ya de esa cantidad a nivel de todos los vacunatorios de la provincia de Córdoba. Que no hace falta que toda la población se vacune, solamente la población que se considere de riesgo, que son los niños entre los 6 y los 24 meses, la mujer embarazada en cualquier periodo de la gestación y también en el puerperio si esa mujer no se vacunó durante el periodo de gestación. Y los que tienen más de 65 años, recordar una cosa importante, los niños necesitan, este grupo entre los 6 y 24 meses, dos dosis separadas por cuatro semanas. Y recordar también que entre los 2 y 64 años, las personas que sean obesas, que tengan diabetes, que tengan algún problema cardiovascular, algún problema respiratorio, que tengan alguna inmunodepresión con indicación del médico, con certificado médico, se les pone también la vacuna gratuitamente, ¿no? Hoy estamos conmemorando también en este lanzamiento de la campaña antigripal a nivel de la provincia de Córdoba, el Día Mundial de la Salud. Recordar de que el lema es salud para todos en cualquier lugar. El acceso universal a la salud tiene que ver con un concepto de justicia social. En definitiva, si las personas tienen acceso a la vivienda, al trabajo, si tienen acceso a la educación, si tienen acceso a una vida digna, tienen por supuesto más salud. Aения de esperar. A cermin sharp. Alocu. Aedingado. A colonu. Alocu. A partie. Aische.